TESOROS OCULTOS El paisaje es el presente y la tarde va llegando. Coge aquel bote, mi niño, que a la vista me hace daño. Lo guardo en el saco, abuelo, y luego lo reciclamos. Derraman su caramelo las nubes sobre los álamos. De azúcar rosa aparecen por el cielo navegando. Mete también esas bolsas y ese cartón arrugado. Sin duda aquí ha estado alguien y al marcharse lo han dejado. Frente al muro de la ermita los grillos están cantando y trepan por las paredes las sombras de dos naranjos. Esas latas de refrescos mételas también al saco. Ya cojo yo los cristales y la botella de plástico. Se escuchan de las cigarras los violines afinados y a la orilla de la laguna el sol ya se está bañando. Ya está todo listo, abuelo. Qué limpio nos ha quedado, pero con tanto trabajo el tesoro no he buscado. Huele a risto y a tomillo. Sobrevuelan los tejados. A lo lejos, en el pueblo, cigüeñas de campanario. Mira qué paisaje, nieto. Siente este cielo dorado. El aire puro transporta el susurro de los pájaros. Las moras en los tarzales dan colorido a los campos y vierten las amapolas su perfume sonrosado. Ese es el tesoro, nieto. Verlo contigo a mi lado. Abuelo y nieto sonríen y se dan un fuerte abrazo. Qué bonito. ¿Se puede saber ya el nombre del ganador, ganadora? Es Ismael Pérez de Pedro, es un señor de Barcelona, de Viva de Calas. Y bueno, que hemos acabado de hablar con él y ha aceptado el premio. Lo tendremos aquí el día 6 de septiembre a recibirlo personalmente. ¿Cuántos años tiene? El señor tiene 48,50, nacido en 1975, nos mandará ahora en breve una biografía más completa. Y vemos que es un promotor cultural y que se dedica a la logística y a la promoción cultural. Y que colabora en muchas revistas, ha colaborado en muchas revistas y tiene muchísimos premios. Pero bueno, vamos a ver otros detalles ya cuando vamos a hablar de la biografía. Muy bien. Y el poema, como veis, bueno, tú no has dejado tiempo, no te lo puedes leer luego. Es precioso. Vimos en él lo bien elaborado que está. Es un diálogo entre abuelo y nieto, que en cada estrofa de diálogo intercala con una estrofa descriptiva, que es de mucha belleza, muy bonito. Y que, bueno, aumenta, tiene ese ritmo entre diálogo y estrofa descriptiva que me da un ritmo muy bonito al poema. Destaca también el amor por la naturaleza, el cuidado, la importancia del reciclaje. Y destaca también los valores de ese intergeneracional entre distintas generaciones, el diálogo entre distintas generaciones. Es importante también que, no solamente, bueno, pues, todos esos valores, sino el ver que el niño buscaba como objetivo el tesoro. O sea, el niño buscaba un tesoro, algo material. Y le pregunta al final del poema, pero hemos hecho muchas cosas, lo hemos hecho tal cual, pero no hemos encontrado un tesoro. Entonces, el abuelo le hace ver que el tesoro era estar viendo esos espacios naturales, haciendo lo que habían estado haciendo, el reciclaje, y además, el estar juntos. Ese era el tesoro, estar juntos juntos y compartir aquella belleza de la naturaleza, de la labor que había hecho. Pero son unos mensajes que nos han gustado, aparte del contenido y de la forma del poema, nos han gustado. Y hemos valorado todo, con unanimidad, y la segunda votación ya quedó, no tuvimos que llegar a la tercera, porque la segunda votación... ¿Cuántos finalistas habéis tenido? ¿Cuántos se han presentado? Sí, la segunda votación ya quedó muy destacada, de los demás. Sí, hubo 132 participantes. De los 132, ahí me parece que son de 10 países diferentes, y de 27 provincias. Fundamentalmente, mira, Alicante, muchísimos, bueno, León, lógicamente, porque eso, Madrid es lógico, porque tiene ciudades muy importantes alrededor que han participado mucho. Entonces, Madrid, Alicante, León, también, ya hay de Cataluña, hay muchos, también, muchos. Y, bueno, pues, había uno fuera de concurso, porque se extendió a 130.000 y tantos votos, y otro que llegó fuera de tiempo. Y también enviado fuera de tiempo, no es que llegara, no es que llegara más tarde, pero a ver si lo ha enviado. Buenas, pase, pase. ¿Y qué más os puedo contar? Que, bueno, pues, estamos contentos de que haya sido el ganador, porque es un poema que sí lo merece, y un poema muy bonito, y, bueno, pues, que lo merece. Yo creo, desde luego, Luisa, que el poema está dentro de los objetivos que la Fundación tiene, y que la revista Chalín tiene, en el concurso, que es fomentar valores que estén para la educación de los niños, de los jóvenes, y el poema, desde luego, tiene esos valores. Muy bien, pues, muchas gracias. ¡Gracias! Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.